Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Entonces, el emperador Napoleón le preguntó a Balashov, ¿cuáles son los caminos que llevan a Moscú? Balashov respondió que, y de igual modo, que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Moscú, y que entre los diversos caminos, Carlos XII eligió el camino de Poltava. Estamos en 1812, en la invasión del imperio francés contra la Rusia de los Ares, y el general Balashov fue enviado por el zar Alejandro para darle una carta a Napoleón para que pare de invadir, porque las tropas rusas ya estaban en Rusia. Pero evidentemente, este general Balashov, que tuvo una vida bastante larga y recibió bastantes honores, un personaje histórico, de hecho, que Tolstoy, como muchas veces, introduce en la guerra y la paz, le contesta con ironía, que por último es el arma de los débiles, o de los venos fuertes en un momento, que cuando le preguntan cuáles caminos llevan a Moscú, este contesta que, de los diferentes caminos, Carlos XII eligió el camino de Poltava. Poltava, como todos bien sabemos, es un campo de batalla, donde, en la invasión que hizo Carlos XII de Suecia contra la Rusia de Pedro I, de Pedro el Grande, se libró el 8 de julio de 1709, era durante la Gran Guerra del Norte. Entonces, de algún modo, Balashov, lo que le está diciendo a Napoleón, mire, si usted tiene que llegar a Moscú, bueno, acuérdese que tiene que pasar por Poltava. Poltava, después será, para Napoleón, el equivalente de la batalla de Poltava, será la batalla de Borodino, o de Moscú, según los franceses, donde, si bien el ejército francés gana, los 60.000 muertos que ocurrieron durante esa batalla, hicieron, como también cuenta Tolstoy en la Guerra y la Paz, hicieron que el general Kutuzov, el ruso, mandara a sonar las campanas de Moscú, y dijeron, ¿por qué si perdimos la batalla? Porque el lobo está herido, dijo Kutuzov, que era de estudiantes, y ahora sólo podrá desangrarse, nosotros podemos retirarnos. Entonces, dicho y hecho, digamos que los rusos tienen así como la manía de ser invadidos. Fueron invadidos por el Imperio Mongol, en los años 1220-1230. Fueron invadidos por Lituania, en 1368. Fueron invadidos por la mancomunidad polaco-italiana, en 1609. Suecia, ya lo dijimos, en 1709 fue la batalla de Poltava. Francia, en 1812, que terminará con la derrota absoluta de Napoleón y del Imperio Francés. Turquía, también invadió varias veces Rusia y se fue sin nada, al contrario, perdió territorios. Después tenemos la Guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, donde Francia, Inglaterra y Turquía atacaron a Rusia en la península de Crimea, y después también tuvieron que retroceder en chancletas. Y, por supuesto, las invasiones alemanas durante la Primera, y durante sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que terminó en catástrofe para las tropas nazis, y signó definitivamente el destino del Tercer Reich. Por eso, quería recordar este pasaje de Volnia y Mir, la Guerra y Paz, de Tolstoy, una guerra que el papá de Tolstoy había hecho, el conde Tolstoy padre, digamos, había realizado, era muy amigo del Sal Alejandro, entonces tenía noticias, digamos, de primera mano. Y estos días, cuando hay en el Teatro de Operaciones Europeo de esta Tercera Guerra Mundial, porque no se crean que las guerras mundiales empiezan como antes, cuando se sacaban los postes de frontera, cuando se declaraba la guerra, cuando se despachaba de nuevo el pasaporte de los embajadores de la potencia enemiga. No. Ya empezó la Tercera Guerra Mundial, y tiene numerosos teatros de operaciones. Uno está en Medio Oriente, que va desde todo lo que pasa en Palestina, hasta Irán, a los Houthis en Yemen. Otro teatro de operaciones está en África, donde las revoluciones populares, militar populares, de Malí, Níger, Burkina Faso, combaten por su libertad y contra el fundamentalismo islámico, financiado por las potencias europeas y por Estados Unidos, obviamente. A Francia no le hizo ninguna gracia quedarse sin las minas de oro, con las cuales se alimentaba sus reservas. La semana pasada hubo un intento de golpe en Burkina Faso, por suerte Ibrahim Traoré, el capitán presidente de Burkina Faso, digno hijo de Tomás Sancara, lo hizo fracasar. También, diez días atrás, hubo una emboscada, en la que fundamentalistas asesinaron a soldados del ejército de Malí y de la compañía rusa Wagner. Un emboscado que no podrían haber hecho sin toda la información satelital, las armas, los pertrechos, que proporciona, obviamente, Occidente. Hasta ahora estos son los teatros más importantes de la guerra. Y en el teatro europeo, desde hace una semana, más o menos, el ejército ucraniano ha emprendido una ofensiva para tratar de ocupar territorio ruso. Esas cosas no hay que hacerlas, no importa cuándo leas esto, dan ganas de decir, porque ya vimos con toda la lista de los invasores de Rusia que se produce, se comprueba una vez más, la doctrina de Alejandro Nevsky, aquel que derrotó a los caballeros teutónicos en una batalla que después fue llevada a la pantalla por Sergei Einstein, una de las más lindas películas que se puedan ver, en un rutinante blanco y negro. Y el que entre a Rusia con la espada, dijo Alejandro Nevsky, perecerá por la espada. Y así es. Y esta anécdota de cuando Balashov se entrevista con Napoleón y le dice el camino para Moscú pasa por Poltava, parecía que el ejército ucraniano y sus aliados occidentales, pues bien sabemos que hay mercenarios, soldados regulares, de los países europeos de Occidente combatiendo contra los rusos o polacos, o polacos que también pelean contra los rusos, hicieron la ofensiva en Kursk. Y es ahí donde uno dice ¿cómo pueden ser tan tontos? Si Kursk precisamente es el lugar donde de julio a agosto de 1943 el ejército rojo aplastó a la Wehrmacht o al ejército alemán. La aplastó. Fue una batalla quizás la más grande y la más importante de la Segunda Guerra Mundial, frente a la cual el desembarco en Normandía queda como un anable picnic de fin de semana. Un millón de soldados alemanes contra dos millones de soldados rusos, 3.500 tanques del lado alemán, 5.500 tanques del lado ruso, 9.500 cañones del lado alemán, 25.000 del lado ruso, 2.200 aviones del lado alemán, 3.000 y algo del lado ruso. Y los rusos que ya sabían que iban a atacar a Kursk, que era como un saliente dentro del... que entraban las niñas alemanas, como los rusos ya sabían, porque si los rusos saben de algo, es de espionaje. O majorca, como ellos dicen, que es el arte de engañar, de desilusionar al enemigo. Ya tenían los mapas, tenían las órdenes, tenían todo el plan alemán, con lo cual establecieron tres líneas de defensa para que en el momento del ataque alemán no hubiese una guerra relámpago. Por supuesto, en un momento los alemanes mandan los tanques y los rusos también mandan los tanques y de golpe se encuentran en la llanura de Kursk, dando lugar a la batalla de tanques más importante de la historia, donde ganaron los rusos gracias al T-34, un tanque mediano, fácil de reparar, ágil, mientras los tanques alemanes Panther o los tanques alemanes Tiger, que podían merecer mayor comparación desde el punto de vista técnico, se averiaban, se rompían o terminaban prendido fuego. De hecho, cuando los tanquistas rusos ya no tenían municiones, embestían con su tanque al otro tanque alemán, para recordar que los caminos de Moscú pueden pasar por Poltava o pueden pasar por Gorodino. Acá intentaron Kursk. Fue los resultados de la batalla estuvieron a la altura del titanesco combate. 300.000 rusos muertos, 400.000 alemanes muertos, millones de heridos, pérdidas en material. Pero cuando termina la batalla de Kursk, cuando Georgi Zhukov con Kastin Rokosov, Nikolai Batutin, Aleksandr Vasilievski y Iván Konev, que eran los mariscales rusos, que resistieron y repelieron mediante la técnica de la defensa activa, la misma que usan en Ucrania hoy, cuando finalmente derrotaron a los nazis, que estaban manejados por lo que posiblemente hubiera sido el mejor, el general de Hitler, Erich von Manstein, donde estaba Walter Model, von Kluwe, Ott, todos los grandes nombres de la guerra del ámpago, se dieron cuenta que había sido tal la victoria que la Alemania nazi jamás iba a poder recuperar la iniciativa en el frente del este. Ahí es la parada, la mitad de parada del camino que llevaría el ejército rojo desde Stalingrado a Berlín. Y en esto volvemos un poco a Pedro el Grande, que se encuentra en los campos de Poltava hoy en Ucrania, que se encuentra en los campos de Poltava con Carlos XII. Y después de la batalla, Pedro el Grande, que era un caballero, invita a todos los generales suecos a cenar con él. Los suecos se quedaron un poco sorprendidos. Pero mucho más sorprendidos se quedaron los suecos cuando Pedro el Grande hizo el primer brindis en honor de ellos, en honor de los generales suecos. Brindo a mis maestros, brindo a los que me enseñaron el arte de la guerra. Porque, claro, los rusos, en general, en las guerras no se empiezan bien. Después aprenden y después, un día que estás medio desprevenido, te definen en Berlín. Te plantan una bandera ahí en el Reichstag. Es lo que tienen los rusos, vio. Ellos mismos se definen como el oso en el bosque. No quieren que nadie los joda. Sin embargo, este ataque ucraniano actual, armado por Occidente, de hecho hablábamos de los tanques Panther y los tanques Tiger de los alemanes en Kursk. Bueno, ahora de nuevo hay tanques alemanes en Rusia. Ahora se llaman Leopard. Y les aseguro que arden igual que sus abuelitos de acero. Han tomado unas decenas de asentamientos. Los ucranianos también han atacado a las centrales Aporovia, lo cual es gravísimo porque es la central nuclear más grande de Europa. Rusia denuncia también que en el ataque usaron armas químicas, claro. Si hubiera sido otro pueblo u otro ejército, la OTAN ya estarían apalmizando el lugar. Pero bueno, como son los ucranianos, se les permite prácticamente todo. El grueso del ataque ucraniano fue resistido por los guardias territoriales de Rusia que retrocedieron un poco hasta que empezaron a llegar refuerzos. Ahora se está armando lo que se llama la bolsa de fuego que no consiste en cercar al enemigo sino en dejarlo venir constantemente y hacerlo pedacitos. Es lo que se llama la defensa activa. Incluso los rusos dicen que ya tienen previsto un misil especial para el F-16. Así que cuando se indite inoportunamente en el cielo de la madrecita Rusia ya podrá cabecearlos tranquilamente. esta cuestión de atacar justamente en Kursk el lugar donde simbólicamente los rusos destruyeron a los nazis no es sólo ponerse en el lugar de los nazis que mucho no le falta a los ucranianos sino que evidentemente la dimensión simbólica del acontecimiento es tan ignorada que sólo puede conducir a los ucranianos al desastre. Es más la idea era aparentemente tomar un poco de suelo ruso declarar una república rusa y financiada y armada por Estados Unidos tratar de ganar un poco de tierra para negociar pero ya no hay ya pasó el tiempo de las palabras ya no hay negociaciones. Hoy en Kursk de nuevo se enfrentan tanques alemanes y tanques rusos hoy de nuevo intentan invadir Rusia no lo haga no importa cuándo lea esto son como decía un periodista uruguayo célebre acontecimientos en pleno desarrollo pero es importante desde el laberinto remarcar también que no hay que olvidarse que en este mundo en guerra hay algunos que pelean de un lado y hay otros que pelean del otro con las noticias de la entrega de nuestra soberanía nacional a los Estados Unidos la entrega de fabricaciones militares la promesa de fabricar municiones para la OTAN la el hecho de que le compramos F-16 a Dinamarca que sin duda terminarán hechos chatarras por algún lado del Ñeper estamos entrando nosotros también en una contienda en la cual no tenemos que meternos tenemos que abordar una neutralidad que no significa indiferencia pero que evidentemente le va a permitir al gobierno de Milley ordenar para adentro ordenarnos a nosotros y hacer que todo el hambre que sufran los chicos argentinos todos los medicamentos que no reciben los enfermos que todo nuestro patrimonio nacional de los argentinos de antes de hoy y de mañana como son las centrales eléctricas puedan seguir rematándose así que bueno recordémosle a Milley que el camino de Buenos Aires pasa por Maipú muchas gracias que se los tratanции los caras de hoy como son las datontas que se tratan ríen que se tratan ríen muchas gracias ¡Gracias!